Hoy les traemos un proyecto transformador, como puse en mi presentación, que es transformar las finanzas. La idea es, con todo este potencial que tenemos de cambiar el rumbo de la economía, proteger el entorno y el planeta. Esta iniciativa, que está impulsada por el gobierno de la provincia de Misiones, el corazón de la Banca Verde, tiene como objetivo convertir a nuestra región en un referente mundial de las finanzas sostenibles. Como lo veremos más adelante, desde Misiones podemos afirmar que estamos parados sobre el acatar de los bonos de carbono. El gobierno de la provincia de Misiones ha hecho de la conservación del medio ambiente y de la biodiversidad una política de Estado, para lo cual es necesario contar con financiamiento que sea sostenible en el tiempo y que no interfiera con otras dos políticas del Estado de la provincia de Misiones. La política de desendeudamiento y la política de equilibrio de las cuentas públicas. Aquí es donde ingresa el problema del problema, como dijo Nicolás. En un mundo donde el cambio climático y la degradación ambiental son desafíos críticos, la provincia ha decidido actuar. La Banca Verde representa un compromiso real con el desarrollo sostenible y un paso decisivo hacia la economía del conocimiento. Nos encontramos en un punto de inflexión y este esfuerzo busca canalizar recursos hacia proyectos que también contribuyan a la salud del planeta. Esta institución se define por su enfoque en finanzas con iniciativas que generen un impacto positivo. Aparte, la provincia de Misiones tiene un vasto patrimonio natural que la posiciona de manera única en este contexto, con una superficie aproximada de 30.000 kilómetros cuadrados. El 40% de la superficie de nuestra tierra está protegida por ley. Esto significa que contamos con reservas ambientales significativas que no solo son un activo invaluable, sino que también ofrecen una oportunidad económica a través de la emisión de certificados de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Aquí la Banca Verde Sudamericana entra en juego como un catalizador para transformar estos activos en recursos financieros. Hoy la entidad se encuentra en una fase crucial en su desarrollo, a diferencia de la banca tradicional, como ya se habló hace un ratito, que en definitiva persigue la rentabilidad de mediano y corto plazo, la Banca Verde está comprometida con el bienestar de nuestras comunidades y del medio ambiente a largo plazo. Su enfoque se centra en facilitar desde microcréditos hasta operaciones personalizadas y a mayor escala, dependiendo de los proyectos que se manejen. Este es el primer paso hacia una economía más verde y resiliente. Como bien se dijo, el pilar fundamental que tiene la banca es el respaldo financiero, basado en las valiosas reservas naturales de nuestra región. Para poner en contexto, como ya lo habrán leído, cada año la selva misionera captura, según los métodos de medición actuales, más de 5.000 millones de toneladas de carbono. Este excedente no es sólo un activo ambiental, sino una oportunidad para generar ingresos mediante la venta de los certificados de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Un crédito de carbono representa la reducción o remoción de una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Con la adquisición de un crédito de carbono, el comprador de dicho crédito, compensa lo que emite. Los gobiernos y las empresas que desean compensar sus emisiones de crédito de carbono pueden comprar dichos créditos de proyectos y programas certificados por estándares internacionales que certifican la calidad, permanencia y adicionalidad del proyecto y programa y que permitan la trazabilidad de los créditos de carbono a través de un registro independiente. Cuando se vende un crédito de carbono, no se transfiere la propiedad de la tierra o del bosque que origina dicho crédito de carbono. Sólo se vende un certificado emitido por el estándar de certificación que demuestra una reducción de una tonelada de carbono con referencia al nivel de referencia. Misiones ingresó al mercado de créditos de carbono a través del programa jurisdiccional JNR Red Plus, que es el marco regulatorio, utilizado como estándar internacional para contabilizar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, generadas por políticas que reducen la deforestación y la degradación de los bosques y aumentan las reservas de carbono forestal. Acá una aclaración, no es lo mismo que un bono verde. Un bono verde es un título de deuda destinado a financiar proyectos sustentables. Como bien contábamos al comienzo, eso va en contra de las políticas fiscales de la provincia, por lo tanto, vale esta aclaración. Se estima que a lo largo de un año una hectárea de bosque puede absorber entre 3 y 4 toneladas de gases de efecto invernadero, aunque este número es variable de acuerdo al tipo de biomasa. La provincia de emisiones, a su vez, está avanzando en la demostración técnica de que mediante las políticas de preservación se logró incrementar la captura de hay por reducción de la tasa de deforestación. Hoy la provincia de emisiones está terminando un proceso con clientes internacionales que han optado por invertir en nuestros certificados. Específicamente es el ECO2 Red Plus de soluciones basadas en la naturaleza. El programa de beneficios por servicios ambientales de la provincia de emisiones. Se están desarrollando en este momento, bajo esta institución, con equipos técnicos, ejes estratégicos bien definidos en función de lo que se atenderá. Desde este lugar, desde este espacio de la provincia, se buscará dar atención a la economía del conocimiento, la transición energética, como bien remarcaste, Juliana, la transición productiva, la movilidad sostenible, a que haya más municipios sostenibles, y a todos aquellos proyectos de gran escala, de índole disruptiva, únicos y originales, que ameriten su análisis. De idéntica manera, vale decir que desde emisiones, se busca constantemente establecer alianzas estratégicas con otros actores de la región y organismos internacionales. Tal es el caso de la suscripción de una gran asociación colaborativa en el mes de abril de este año, junto a otras provincias de la República Argentina, siendo así Misiones, Córdoba, Santa Fe y Jujuy, más Entre Ríos, los firmantes del acta de compromiso de la Alianza Verde-Argentina. Este es un verdadero hito en la colaboración regional de estados subnacionales en favor de la acción climática. Estas colaboraciones no solo amplían el alcance futuro de la Banca Verde, sino que también facilitan el intercambio de conocimientos. Es fundamental que aprendamos unos de otros y trabajemos juntos en esta misión. Bueno, se hablaron de muchas cifras, muchos porcentajes. Uno, hay veces que cuando intenta, desde lo técnico y profesional, absorber todo lo que es la realidad del cambio climático y el problema del problema, como nos gusta decir, que es la financiación, se marea con tantas cifras. Entonces, elegí una que es bastante representativa, en donde, según datos del Banco Mundial, un 60% de los bancos emergentes y las economías de desarrollo dedican solo el 5% menos de sus préstamos al clima. Imagínense todo lo que aún resta por trabajar en este sentido. Como se vio, la sostenibilidad financiera de la Banca Verde está garantizada por sus tonelajes excedentes de carbono capturados anualmente. Este activo no solo asegura su viabilidad, sino que también abre un camino hacia un crecimiento sostenible. A medida que gestionemos adecuadamente nuestras reservas y mantengamos la conservación del ecosistema, la capacidad de captura de dióxido de carbono puede aumentar, generando aún más recursos para financiar proyectos que beneficien a nuestras comunidades. La Banca Verde tiene también como objetivo seguir participando más activamente en los mercados de activos ambientales. Esto incluye operar en el mercado voluntario de Chicago y en el mercado compliance, el regulado de la Unión Europea, aprovechando las oportunidades para la compra y venta de certificados de reducción de emisiones. Imaginemos cómo la venta de estos certificados puede atraer inversiones a la región, generando recursos para proyectos que de otro modo no tendrían financiamiento. Al mismo tiempo, la Banca Verde se compromete a ofrecer servicios a otros países y provincias interesadas en el desarrollo sostenible. A través de alianzas estratégicas y la transferencia de tecnología, servicios transaccionales, promoveremos soluciones innovadoras y buenas prácticas que beneficiarán a toda la región. La formación de redes de colaboración también será esencial para compartir experiencias exitosas en la economía verde y fomentar el aprendizaje conjunto. Aspiramos, por lo tanto, a formar parte como referentes de las finanzas verdes de la Banca Multilateral de Desarrollo, atrayendo al talento local e internacional. No obstante, y a pesar de todo lo expuesto acerca del camino por andar y descubrir, aspiramos a que las prácticas que se lleven a cabo en la institución, terminen siendo normalizadas dentro de los ecosistemas financieros internacionales. Business as usual, como diría acá el amigo John. Negocios, habitualmente. Pensamos un futuro donde la sostenibilidad y la oportunidad se unen con la Banca Verde como solución. Es urgente y necesario. Muchas gracias.